Bueno, desde la Municipalidad de Loyo, quería saludar, felicitar a Cooperar, al Movimiento Cooperativo, a la Confederación de Federaciones de Cooperativas en su 60 aniversario, por todo lo que hacen, por todo lo que sostienen, los valores y los principios cooperativos. Saludar a Ariel Huarco, su presidente, nuestro presidente, que nos acompaña, nos estimula, que también nos representa a nivel internacional y que, bueno, estuvo participando de nuestra Expo Copa, acá en la localidad de Loyo, y, bueno, estamos muy orgullosos de ser parte de la red de municipios cooperativos. Mi nombre es Marisa Foranier, soy la vice-intendente de San José, en Trabuños. Desde nuestro municipio queremos enviarle un cambio de saludo a Cooperar en sus 60 años. Son 60 años de trabajar con las cooperativas de todo el país, por impulsar la fraternidad humana y la economía solidaria. Felicitamos a su presidente, Ariel Huarco, y le deseamos el mayor de los éxitos, por muchos años más de trabajo cooperativo en conjunto con los municipios. Mi nombre es Raúl Hernán Vallejos, soy el presidente de la comuna de Palme, Villa Constitución, de la provincia de Santa Fe. Quiero saludar a la distancia a Cooperar, que desde el año 1962, ahora cumple 60 años de confraternidad, de trabajar junto a las más de 70 federaciones que confluyen en el liderazgo hoy de Ariel Huarco. A todos los cooperativistas de la República Argentina, gracias por esta oportunidad que nos dieron hace 4 años atrás de participar de municipios cooperativos, esta herramienta que quedó al alcance de las cooperativas de nuestra localidad, de la región, del país, y que bueno, entrelazados con los municipios y comunas, valoramos mucho esa herramienta que sirve para el crecimiento, para el desarrollo de los trabajadores del país, de la región y de nuestro querido en Palme, Villa Constitución. Felicitaciones Ariel Huarco, a vos y a todos los cooperativistas del país.